En el día, el camino viejo a Tezistán en Zapopan, entre avenida Federalistas y calle Guadalajara, en la colonia Nuevo México, luce como cualquier otro lugar. Pero en la noche... Sobre todo en la noche, aquí nosotros sentimos mucha inseguridad porque está muy oscuro. Desde hace ocho años, las luminarias no funcionan, es más, no hay. La verdad es que es un tanto inseguro para la familia que vivimos aquí nosotros, ya que en la noche no sentimos la seguridad para salir a la calle, por la falta de luz de las lámparas que están únicamente ahí establecidas, pero no, ninguna funciona. Posterior pusieron las luminarias y son los ocho años que no contamos con la luz. Por la parte de enfrente hay unas, pero la verdad no alcanza a llegar. La inseguridad está a la orden del día. Camellones, parques, unidades, banquetas están mal atendidas y generan condiciones favorables para la delincuencia. Y genera vulnerabilidad para las víctimas, que pueden ser mujeres, niños y personas ya en términos generales. Hay muchas personas que circulan sobre la avenida y ha habido bastantes robos a celular, bastantes asaltos. Por eso podríamos preguntarnos, ¿será la falta de luz por lo que la autoridad zapopana no se ha percatado de los problemas de inseguridad en este rincón de la ciudad? Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Azteca Noticias.